Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro videíto más. Me ven a cocinar con Laurita. Pues mira, hoy vamos a hacernos unos hot cakes, pero al estilo Laurita, o sea, no los tradicionales. Yo les voy a enseñar mi forma de preparar los hot cakes a mi manera y de cómo me los como, se los recomiendo porque saben muy ricos. Voy a usar lo que es una pieza de huevo. Aquí voy a batir el huevo súper bien. Voy a usar leche, la leche de su elección de ustedes. Si gustan usar leche de almendra, de arroz, pueden hacer su mezcla con la leche que ustedes más les gusten. Yo uso esta marca también. Me gusta mucho esta marca. Y voy a usar aquí lo que va a ser media taza. Un poquito, más de media taza de harina para hot cakes. Ahí lo voy a poner. Y vamos a batir súper bien. Hasta que quede en una consistencia de que podamos hacer los hot cakes. Voy a usar mantequilla, dos plátanos, algunos arándanos, o nuez. Bueno, y esta es la miel de agave que voy a usar al final. Mira, la harina está lista en muy buena consistencia. Aquí lo voy a dejar reposar tantito y ya voy a poner acá el sartén al fuego a calentar la mantequilla. Acá se me olvidó decirles que yo uso un poco de chía también. Entonces aquí voy a poner la chía, pero esta es opcional. Pero miren qué buena es esta. Tiene mucha omega, por eso yo la consumo. Bueno, por acá vamos a poner mantequilla. Ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Si los quieren más grandes, más grandes, pero yo me gusta hacer de este tamaño. Bueno, pues aquí la mantequilla está lista. Es el momento de ponerle la mezcla. Yo le voy a poner una cucharada de esta sopera. El primero lo voy a hacer con nueces. Como les digo, esto es a mi estilo. Y le voy a poner acá. Sí, entonces lo voy a dejar a que se vaya cociendo. En lo que se está cocinando nuestro hot case, voy a poner el café para que salga calientito. Y vamos a degustar nuestro hot case con un delicioso cafecito. Aquí voy a poner... No me gusta tan cargado, entonces lo voy a poner así. Nada más. Pues mira, aquí ya está listo para darle vuelta. Le voy a dar la vuelta. Lo ponen a fuego bajito para que no se les queme. Y tenga una muy buena consistencia, muy buena presentación sus hot cakes. Pues este hot cake está listo. Lo vamos a poner ahora aquí a este platito. Mira, así nos tengo. Vamos a volver a poner mantequilla. Vamos a poner otra cucharadazo de pera. A ese le vamos a poner plátano. Aquí tengo dos plátanos que no estén muy maduros, pero tampoco tan verdes. Porque qué delicioso sabe el plátano cuando está en su punto. O sea, le vamos a poner aquí unas rodajitas de plátano. Siempre me gusta ponerle así como el arándano. Y a este le vamos a poner chía, preciosos. Así, mira. Es, como les digo, es a mi estilo. He encontrado esta forma de hacer hot cakes muy ricos. Saben deliciosos. Y por acá, pues ya tenemos aquí nuestro hot cakes. Y este vamos a decorarlo. Con plátano. Me gusta ponerle chía. Vamos a poner miel de agave. Para que se vaya concentrando. Y lo dejamos aquí. Es momento de voltear el hot cakes. Lo dejamos ahí. El hot cakes está listo. Nada más es una volteada. Vamos a reservarlo un ratito aquí. Y acá voy a poner en el sartén otra cucharada de masa. Aquí lo voy a dejar. Pero este ya lo voy a hacer sin nada. Pues, el tercer hot cakes está listo. Y ya está listo. Nuestro café también ya está listo. Le vamos a apagar. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Lo vamos a reservar tantito. Y ahorita lo vamos a pasar acá. Al platito. Este le voy a poner lechera. En vez de miel de agave. Pueden ponerle mermelada. Ahora voy a poner lo que es la segunda. Y lo vamos a poner así de plátano. El de acá es como más sencillito. Este ya es así como doble para alguien que le gusta comer más. Le vamos a poner nuevamente lechera. La cantidad que ustedes gusten. Y le vamos a poner de adorno chila. Así es como nos salen estos hot cakes. Bien rápido, fácil, rico, bonito. Es a mi estilo preciosas. O sea, ustedes ahí en la cocina busquen la forma más rica de cocinar. Y yo aquí ya voy a poner mi cafecito. Y lo voy a poner leche. Y ya no le voy a poner azúcar porque los hot cakes ya tienen mucho dulce. Bueno, pues espero que les haya gustado esta recetita. Y se lo preparen. Y nos vemos en una próxima receta.